Ha realizado más de una veintena de personajes para la televisión chilena y ha intervenido en más de 20 obras teatrales en Chile y el mundo. Sparks es ampliamente conocido por su personaje, Juan del Burro, en la telenovela Sucupira, emitida por TVN en 1996. Su participación en la película Cachimba de Silvio Cayo Chile mereció ser nominado como Mejor Actor por la Asociación de Periodistas de Espectáculos.